No llueve, cabello blanco, que donde hay una rama de faraón sale el agua de las peñas y brilla el sol medio de la noche. ¿Quiere usted hacer el favor de dejarlos en paz? ¿Tú no tienes fe? No verás a Dios. Pero te voy a deslumbrar con la luz de los milagros. ¿Cuánto dinero te hace falta, niño? ¿Cuatro mil duros? Cinco mil vas a tener ahora mismo, pa' que vea el código hasta dónde llega el poderío de la trinidad. Gitanilla cruzada, morena clara. ¿Tú me crees, Mare? Yo sí, te creo. Pues con tus fémes antiguos y la tormenta pasigua, no menearse. Yo me aplastero dentro del queso, y sin aquero me pillo un tren, una cruz en el viento, la sirena del mar, las llaves del talento, la canela y la sal, currelan los metales los enanos barbúos. Tres licharraco sal, con los tres hago un nudo, a mi seré la fuego la mú de luz y fe, se le cayó el talero, se derramó el parné. Zajor y mocita, tierra de colores, el oro en pepita lo descubro yo, por el azul brillante del firmamento cielo, por los sacaitunantes del payo que camelos, garabatuzo blanca, tortolita de hundría, la tarántula manca con la pata encogida, terremoto de Holanda, y venga la telanda porque un dive lo manda, milagro, milagrillo, quien quiera un dinerá, que escarbe en el bolsillo del padre del fiscal. ¿Mi bolsillo? Anda, escarba, regístrate ligero antes de que los mengues me baraten la ceremonia. ¿Vuelvo? ¿Pero qué es esto? He salido de casa con siete pesetas. Aquí está. Son legítimos. ¿De dónde ha salido esto? ¿De dónde va a salir? Del todopoderoso. Fede Cristiana, Fenitas de Mare, el milagrillo más dificilillo lo pille y sale. Sí, señor. Tres para acá. Toma y remédiate, buen mozo, que si tú eres el gran capitán, yo soy Cristóbal Colón.